¿Qué están haciendo? ¿Qué es una sorpresa? Me dicen, andá a la pantalla, andá a la pantalla. ¡Ay, poneme una foto mía! ¡Ay, verá! ¡No te puedo! ¡No! ¡Hola, Pedro! ¡No! ¿Por qué te estás dejando? ¿Por qué te estás dejando? ¿Hace cuándo no te veo? ¡Muchos meses! Me hicieron un café. Hola, me pongo lente porque estoy recién levantada. ¡Mirá esta foto! ¡Mirá esta foto! ¡Contale a la gente! ¿Qué querés que le puse? Era una sesión de fotos. Que te reía de verdad porque yo no paraba a ser caras. No, porque hacés muchas caras al mismo tiempo. Todo el tiempo, así, para todos lados. ¡Oh, te voy a un abrazo! ¡Qué linda estás! ¡La va a quemar! ¡La va a quemar! ¡La va a quemar! ¡Te quiero! ¡Ay, mira acá! ¡Acá! ¡La Lola! ¿Cuál sos vos y cuál soy yo? ¿Cuál sos vos y cuál soy yo? ¡Qué linda estás! ¡Qué linda estás! Me hizo la mamá... ¿Te acordás de Mariana Yacacio? Me hizo el saco de jockey. ¡Cóntame! ¿Cómo estás vos? Bien, y el elenco este hermoso. ¿Cómo andan? ¡Hola! ¡Hola! Lo veo siempre. ¿Cómo estás? ¿Me mandaban a la pantalla o no sabía para qué? Porque era una sorpresa. Vengo un rato acá, un poquito adelante, más temprano, porque bueno, sabés que estoy haciendo algo lindo. Pero digo, vamos a estar ahora al frente de una de dos. ¡Contale a la gente de tu cámara! El programa que hacía Roberto Moldaski. Lo adoro, Roberto, estamos bien, no hay pelea, no hay nada. Seguro, no hablas todo. ¿Cómo te enseñó tu papá que siempre cuando te llaman para reemplazar o hacer un lugar tenés que llamar a la persona? Sí, me ha pasado. ¿Cómo no? Me pasó con Georgina. Claro. Perdón, porque cuando... ¿Podemos nombrarla? ¿Por qué no podemos nombrarla? No, porque... No, 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 escuchala, escuchala cómo se ríe. Pero no, no se puede nombrar. Escuchá cómo se ríe. Sí, se puede nombrar. Se ríen los productores. Somos gente del medio. Porque yo... Es mi hermana, perdón. Perdoname, pero es mi hermana. Claro. Y vos sos como el hijo. ¿Viste lo que hace con vos cuando te agarras? Te hacían masajes en los pies cuando te ponían las botas. Y bueno. Pero la mañana la gente que ve. Mañanísima, ¿o no? Bueno. ¡Ay, cómo te quiero! No, pero yo reemplacé a Georgina en Movete. Y entonces tuve que... La llamé por teléfono a las 5 de la mañana. Digo, ¿estás durmiendo o no? Estoy mandando a los chicos al colegio. Así es como tiene que ser. Hay que... No pedir permiso, sino decir... No. Te fuiste, voy a ocupar tu lugar. ¿Y vos qué pasó? ¿Cómo andaste? No, yo estaba en México. Creo que estaba en Orlando en ese momento donde empezó... Porque fuiste a Orlando, volviste. Sí, hace dos meses que ando viajando, ahora te cuento un poco. Traje muchos regalos también. Pero va tan poquito, quiero que le cuentes a la gente. ¿Vas a estar reemplazando? Sí. ¿Vas a estar ocupando ese lugar? Sí, 4 de la tarde. 4 de la tarde, sí, sí, es un programa. Cambió de horario. Sí, cambió de horario. Una de dos, por la pantalla del 13, claro. Producción de Voxfish también con Canal 13, la verdad. Bien, Vox. Voxfish es genial. Sabés que nos amo. Y darle un beso también a Pablito, que siempre piensa en mí. Somos felices, mamá. Felices haciendo tele en Canal 13 encima. En el 13. ¿Dónde es el resto del mundo? El resto del mundo sigue. ¿Qué pasa? Se va a combinar ese trabajo. Comamos yo con 8 escalones. Claro, pueden convivir tranquilamente los domingos a las 11 de la noche. Me van a seguir viendo viajar por todos lados, comiendo cosas ricas. Tenemos programas de todo. A ver, se nota. Estoy gordito, estoy gordito. Me toca el horrollo. Te quiero. Mamá, ¿cómo sabes? No paro de comer, mamá. No toquen el horrollo un poquito. Esto es la única persona que puede hacer esto en televisión conmigo. Lo quiero tanto, tanto. Son mis ojos. Pero bueno, crecen y ya se van y vuelan. No, pero déjame también agradecer. A la familia del 13, a Suára, a Codevila, a Coco Fernández. Que la verdad siempre piensan en mí. Poder hacer dos programas en un canal no lo pueden hacer muchos. No, sos un iluminado que tenga dos trabajos. Estoy muy feliz. Y en la misma casa. Y se ocupó mi camarín. El número 13 es mi camarín. Sí, me dijeron todas las chicas. Familia. Vienen de mi historia y me dicen, por favor, que quede todo ordenado que viene Federico Bal acá. Digo, pero cuando me voy yo, ¿no? No soy tu hijo para ellas. No, no. Federico Bal. Dijeron, viene Federico Bal. Estás muy linda vos. ¿Estás de novia? No. Después te contamos. ¿Qué pasó? Está enamorada, ¿no? Yo me volví. ¿Estás enamorada? Preguntale. Hay un brillo. Pero hagá más la misma pose. Preguntale. Hagá más la misma pose. Esperá, esperá. Es así. Te saca de tema. Te saca de tema. Venía, sí. Vos reíste. Vos reíste. Pero reíste y yo. No, 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 no. No, no. Venía, nada. No, no, no. Después te cuento que me está gustando alguien. ¿Quién te gusta? Es un señor. ¿Quién está? ¿Quién vive? ¿De qué vive? ¿Quién soy yo? ¡Exacto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!